Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy trabajaremos el área de ciencias naturales. Continuando nuestro estudio de la planta, esta vez trabajaremos lo que es la flor y sus partes. La flor es la parte más vistosa de la planta, como ustedes pueden ver. Contiene los órganos reproductores. En su mayoría son hermafroditas, tienen un órgano femenino y masculino. Eso quiere decir hermafrodita, que tiene los dos órganos en uno solo, como en el caso de la mayoría de las flores. Producen semillas. ¿Cuáles son las partes de la flor? La flor está formada por el pedúnculo, los sépalos, pétalos, estambre y el estambre está formado por antera y filamento. El estambre es el órgano reproductor masculino de la flor. También tenemos el carpelo, que está formado por ovario, ovulo, óvulos y estilo. Llamado también. Gineseo es la parte reproductora femenina de la flor. También tenemos al estigma. Ahora vamos a trabajar las partes de la flor, pero ya de manera específica. En este caso, vamos a trabajar desde este punto de vista. Tenemos a los pétalos, sépalos y pedúnculo. Esas son las partes de la flor. También los órganos reproductores femeninos y masculinos. Como lo vamos a ver ahora. El órgano reproductor femenino de la flor se llama gineseo. El gineseo está formado por, de manera general, lo que es el carpelo. Y dentro del carpelo están los ovarios, los óvulos, que son las células femeninas, el estilo y el estigma. Bien. Carpelos. ¿Qué son los carpelos? Los carpelos son las hojas modificadas que forman la parte reproductiva femenina de la flor de las plantas angiospermas. Ovarios. El ovario está formado por la región fértil del carpelo. Este ovario que estoy señalando encierra a los óvulos que aparecen unidos en una protuberancia llamada placenta. Placenta. El estigma es un conducto largo que conecta el estigma con el ovario. Estigma. El estigma es la superficie pegajosa en el tope del pistilo, el cual atrapa y sostiene el pole. Ahora vamos a hablar de los órganos masculinos, llamado también androceo. El androceo o estambre está formado por la antera y el filamento. El estambre que está formado por la antera y filamento constituye el órgano reproductor masculino de algunas flores que está formado por antera y filamento. Antera. La antera es la región abultada que se encuentra en la región final del estambre de las flores. Angiospermas son como sacos alargados con tonalidades anaranjadas. filamento. Filamento. El filamento es un conducto largo y fino en el extremo de la cual se encuentran las anteras. El polen es el de color amarillo y ahí está las células masculinas de la flor. Muchas gracias por tu atención. Será hasta la próxima. Gracias.